La Susana era la esposa de Esteban Ito, donde hay conflicto del terreno. ¿Eres puñado por dos lados entonces? Sí, hay conflicto donde dos hermanas casadas con dos hermanos. Ah, sí, hay conflicto. Mi mamá fue novia de mi tío Esteban Ito. No me grabí, si no se va a salir mi sobrina se va a enojar.